Tarde, tenemos ahora que hablar de lo que se ha ido aprobando dentro de esta comisión permanente que se vio en el Parlamento de la República el día de ayer. Y una de estas iniciativas legislativas que se revisaron y que tuvieron una votación favorable fue el extender la edad de jubilación a 75 años. Pero, ¿qué implica este proyecto de ley que puede hacerse realidad y ratificarse en una segunda votación dentro del Congreso de la República? Pues el abogado laboralista César Puntrano nos va a explicar un poco los alcances de lo que podría hacer esto al convertirse en una ley en los próximos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Canal N. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fátima? Gusto saludarla. Igualmente. Muy bien, desde el punto de vista del derecho laboral, ¿qué implicancias tendría este proyecto legislativo que busca extender precisamente la edad de jubilación a 75 años? Quisiera hacer una precisión. Más que hablar de una extensión de la edad de jubilación, lo que hace este proyecto es extender la edad más o el de edad 7 de jubilación. Me explico brevemente, si me lo permite. Claro. En el Perú, un trabajador se puede jubilar a partir de los 65 años, sea que esté en el régimen de la ONP o en la AFP. Hay supuestos para jubilarse antes, pero esa es, digamos, la regla general. Hay que cumplir unos requisitos y la persona se puede jubilar. Pero llegar a esa edad y tramitar una pensión no significa que en automático el trabajador tenga que cesar en su empleo, es decir, no significa que en automático tenga que extinguirse su relación laboral. El empleador, para hacerlo en ese momento, tendría que pagarle una pensión adicional de por vida al trabajador. Y eso no se ha cambiado hasta ahora. Sin embargo, lo que sí se ha cambiado es lo siguiente. Ese señor, imagínese, a los 65 está trabajando en la empresa, sigue trabajando hasta los 66, 67. Una vez llegado a los 70 años, hoy día la ley dice que el empleador le puede decir hasta aquí no más, terminó tu vínculo laboral por cumplir 70 años de edad. Esa es, digamos, la regla que hoy día está vigente. ¿Qué dice este proyecto que, como bien lo señaló, se ha aprobado en primera votación? Dice que, excepcionalmente, este trabajador que considera que está físicamente apto y que todavía lo necesitan en el trabajo, puede presentarle una solicitud al empleador y decirle, ¿sabes qué? Quiero quedarme más allá de los 70 años hasta los 75. El empleador recibe esa solicitud y tiene que hacer dos cosas. Por un lado, su oficina de recursos humanos tiene que analizar si en efecto se necesita este trabajador. Y por otro lado, el empleador tiene que mandar a practicar una pericia médica que determine si el trabajador se encuentra apto para laborar. Entonces, para esto, el empleador tiene 60 días y, bueno, dependerá de los resultados. Y se puede gestionar este tipo de requerimiento que hace el trabajador 60 días antes, entonces, de que pueda cumplir los 70 años. ¿O tiene que ser ya cumplido en los 70 años y esperar? Porque mientras tanto hay un limbo, el no saber si va a continuar o no laborando. En realidad, la norma te dice que la solicitud, la presente el interesado, te dice hasta la fecha en que cumple los 70. O sea, lo puede hacer un mes antes, dos meses antes. Los 60 días son los que tiene el empleador para responderle. Y mientras tanto, hasta que se le responda, el trabajador sigue laborando con normalidad. Ah, perfecto. Pero, ¿qué pasa luego de que se da el visto bueno? Por ejemplo, una empresa decide, ok, vamos a continuar contigo por tiempo indefinido hasta que tú decidas irte y vamos a continuar contando con tu trabajo y tu labor. En ese caso, ¿se continúa también aportando a la AFP? ¿Se continúa teniendo los mismos beneficios laborales? Qué buena pregunta. En el tema laboral, sí. Es decir, el trabajador mantiene los mismos beneficios, su misma remuneración, salvo que acuerden algún cambio entre ambos, pero mantiene la misma remuneración, los mismos beneficios, su gratificación, STS, vacaciones, etc. Pero hay una particularidad con el aporte al fondo de pensión. Si el trabajador estuviera afiliado a la AFP y ya se jubiló, es decir, en ese momento él ya tiene pensión en la AFP y está trabajando, él puede dejar de hacer aportes a su fondo de pensión. ¿De acuerdo? Porque ya está recibiendo una pensión. Eso es una, digamos, facilidad que las normas de AFP le dan a sus afiliados. Ya no está obligado. Ya no está obligado. Y si estuviera, digamos, afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP, puede estar jubilado y seguir trabajando. No hay restricción. Pero acá sí no existe la posibilidad que deje de aportar. ¿Por qué? Porque la lógica de la ONP es diferente a la AFP. En la ONP, en el Sistema Nacional, la lógica es la solidaridad. Con mis aportes, mientras trabajo, se financia la pensión de los demás. Ahora, entonces, si la persona se mantiene en la ONP, cobra pensión, pero está trabajando, le van a retener de su remuneración el aporte para el fondo de la ONP, que es común. Ahora, la decisión netamente entonces recae. Por ejemplo, yo tengo las ganas de continuar trabajando, pero si la empresa me dice que no, ¿me tengo que jubilar, sí o sí? ¿O puedo ir a buscar, tal vez, trabajo en otra empresa? Ah, no, puede trabajar en otra empresa, por supuesto, claro que sí. Lo que ocurre es que, en efecto, la decisión la va a tomar el empleador, pero la ley o el proyecto dice que tiene que sustentar esa decisión, sea en el hecho de que no lo necesiten, que no hay una necesidad de servicio, o que la persona no esté en condiciones físicas y mentales para seguir trabajando. Es decir, no puedo decirte no porque no quiero, tiene que haber una decisión. Porque si yo te rechazo sin sustento, eso es un despido, ¿no? Es un despido ilegal. Ah, es decir, para tenerla clara, después de que yo cumpla antes de 70 años y he presentado mi solicitud y no me responden y simplemente me dicen sin argumentos no, ¿esto podría ser tipificado como despido, entonces, arbitrario, pese a que ya tengo la edad para jubilarme? Es correcto. Es más, la ley usa un término muy particular o el proyecto que se llama despido nulo. Y el despido nulo está previsto en la ley bajo ciertos supuestos como el de discriminación, por ejemplo. Entonces, a partir de esto, este proyecto, como está redactado, habilitaría a que esa persona impugne el despido e inclusive pueda pedir su readmisión, su reposición en la empresa. Y esto también va muy de la mano con lo que se ha probado el día de ayer con esta jubilación anticipada, que se ha extendido hasta los 55 años. En efecto, en efecto. Pero, ojo, nuevamente, por favor tengamos en cuenta que este proyecto que estamos conversando no fija una edad de jubilación, sino una edad máxima, digamos, para trabajar. Ese es un poquito la idea. Muy bien, muchísimas gracias entonces al doctor Puntriano por habernos dado luces respecto a este proyecto de ley que todavía falta. Una segunda votación se ha ratificado y finalmente puede convertirse en ley y poner en marco, precisamente, hasta los 75 años, el poder laborar dentro de una empresa bajo los términos formales que corresponden. Es momento de hacernos una breve pausa. Ya regresamos con mucho más aquí en Canal N. No se mueva.